Gracias por sus comentarios en la calle y en privado. Bienvenidos a lo que nadie quiere oír. Y de inmediato vamos al punto. El pasado mes de noviembre el representante estatal Héctor Robles fue despedido de su trabajo como policía de la ciudad de Hartford, acusándolo de falsificar su reporte de horas trabajadas. Para esa fecha se le acusó de dos cargos por delitos de apropiación de lo ajeno. Robles, demócrata electo que representa el sexto distrito en el sur de la ciudad de Hartford, fue arrestado el pasado mes de marzo por investigadores de la Oficina de Abogados del Estado y puesto en libertad con la condición de presentarse en la Corte Superior donde su caso es ventilado. Según su abogado, esta práctica se ha estado realizando desde que se descubrió el helado en palito, agregando que el sistema que usa el departamento para contabilizar las horas extras que trabajan los policías es obsoleto, no es computarizado y que tampoco se guardan las tarjetas de horas extras, lo que se presta para una alteración y manipulación. Solicitó además las tarjetas de otros oficiales que, según él, podrían haber hecho lo mismo, pero a quienes el jefe de la policía nunca despidió ni denunció. De esto ser cierto, se podría abrir una caja de pandoras y traer como consecuencia una cacería de brujas. ¿Me entendió? Déjeme, ahora se lo explico. Esto significa que muchas cabezas podrían rodar, incluso la de algunos policías que ahora usan camisas blancas y que también anotaron horas extras de más. También se especula en la emisora WRB, que significa Radio Bemba, que todo el departamento de policía está bajo investigación federal. Si las cosas son como dice este abogado, en el futuro esta situación podría ser usada en contra de otros oficiales. A nosotros solo nos queda esperar a ver quién dice la verdad y ésta debe salir a flote porque no es justo que solo uno sea castigado mientras un grupo es supuestamente salvado por los jefes superiores. Más claro ni el agua. La investigación sigue su curso y promete dar resultados impactantes sobre si hay o no fraude de años atrás y quiénes han tomado el dinero que pagan los comerciantes y los residentes de la ciudad de Hartford por concepto de impuestos. Si es cierto lo que dice este abogado, al departamento debe proveérsele con todos los recursos tecnológicos disponibles en estos tiempos para que la balanza de la justicia no se le aplique a algunos solamente y haya privilegios. Los policías, al igual que los ciudadanos, son también víctimas de abuso por parte de sectores que responden a intereses marcados por grupos dentro de las organizaciones a las cuales pertenecemos. La justicia no es un privilegio, es un derecho de cada ciudadano y nadie es culpable o inocente hasta que se demuestre lo contrario en una corte con un juicio imparcial y justo y que el acusado sea representado por un abogado independiente. Esto es lo que nadie quiere oír. Nos vemos la próxima semana.